Cuando se piensa en salud, se piensa en la enfermedad y no se piensa... Y el Ministerio este está trabajando, trabajó con el cigarrillo, trabajó con la sal y ahora está trabajando con la actividad física, con un manual que yo creo que va a ayudar a que mucha gente tome más conciencia y sepa cómo manejar desde la prescripción qué es lo que se puede hacer en un municipio y qué es lo que puede hacer una persona. El manual tiene información científica, tiene mucha bibliografía para aquel profesional que quiera ampliar. Y habla sobre la variedad de intervenciones que se pueden hacer y sobre la variedad de actividades físicas que una persona puede hacer. Porque la clave en la actividad física es lograr en que uno le encuentre el novio, es encontrarle el novio, o sea, cuál es la persona que se va a enamorar de esa actividad física y para eso hay que estimular a la gente a que pruebe. El profesional de la salud no tiene ni idea de lo que puede recomendar o no recomendar. No tiene ni idea porque no nos han enseñado. Bueno, en el caso mío yo sí tengo idea porque me he metido en el tema desde hace muchos años. Pero la mayoría de los profesionales que no incursionan en alguna área afín no tienen idea de cómo se puede percibir, qué es lo que se puede recomendar. Así que en ese sentido yo creo que el manual es un avance importante. Es un material muy importante porque es el resultado de un trabajo de tipo interministerial, intersectorial, en donde no solamente el Ministerio de Salud de la Nación, sino también el Ministerio del Desarrollo y también la presidencia del Comité Olímpico han trabajado conjuntamente. También es muy importante el manual porque a través de eso logramos tener una clara situación de lo que es nuestra población, especialmente la infantil y la adolescente, que por la tecnología, por el mucho uso de Internet en este momento, es particularmente en riesgo de perder lo importante de la actividad física. Este es el único Ministerio de Salud que tiene ese enfoque tan claro en la promoción de la salud, no tanto en disminuir los riesgos, sino en producir comportamientos que sean saludables. Gracias.